Los aires de censura que se viven en México, hoy con la mañanera, hoy donde, como dice Riegel Bonestein, Riva Payaso, que le apuesta a gente ignorante, que Riva Payaso puede decir esas tonterías, Fox puede decir tonterías, Xochitl Galvez puede decir tonterías, Alito Moreno puede decir tonterías, Marco Cortés puede decir tonterías en público, en los medios, en Televisa, en Televisión Azteca, el dueño de Televisión Azteca, el patán de Ricardo Salinas Pliego, que se dedica a agredir un día sí y otra no, a la secretaria general de Morena, mi amiga Citlaly Hernández, a censura, aires de censura. Miren, los aires de censura era cuando gobernaban el PAN y el PRI, en donde, a diferencia de ahora, se mandaban a asesinar periodistas desde el poder. Que no se hagan, que no se hagan, esto no es libertad de expresión. Hay que recordar este tuit de este patán, Vicente Fox, 26 de septiembre de 2023, es agrediendo, y por cierto, el INE no dijo nada de violencia política, pero agrediendo a la doctora Claudia Sheinbaum, acusándola de ser judía, a Marcelo Ebrard de Fifi francés, a Gerardo Fernández Noroña de extraterrestre, a Dan Augusto López Hernández de Transilvania, la única mexicana es Xochitl. Oigan, un señor cuyo padre era español, ahora sale con que la única mexicana, su mamá creo que era española, y creo que su papá norteamericano, porque ahora quiere presumir, uy, el único mexicano. Estos panistas privatizadores que entregan parte de nuestra riqueza a las mineras canadienses, a las transnacionales energéticas extranjeras, norteamericanas, francesas, italianas, españolas, hoy nos vienen a decir, ay, ay, es que la única mexicana es Xochitl. Pues eso es agresivo. Y saludos a Improvised Creations.